...comité pro-nevado en donde participarán las sustancias de los tres niveles del gobierno así como diversas agrupaciones ambientalistas y de la sociedad civil para impulsar acciones a favor del nevado también se está considerando la posibilidad de establecer un tideicomiso para el nevado de Toluca en donde podamos obtener recursos tanto internacionales, recursos federales, estatales y aportaciones de la iniciativa privada para impulsar acciones en el nevado